Ay sí, ay sí, andando voy transparente, caminando sola un poco que no me vea la gente, bajando va la cañada, la peatonal ya se enciende en el sol, el color y el canto que solo mi Córdoba tiene. Ay sí, ay sí, andando voy transparente, caminando sola un poco ya nada me es diferente, caminando sola un poco ya nada me es diferente, el canto que el ciego anuncia y el praline me detienen, entre silbidos e insultos, piropo que no se entiende. Ay sí, ay sí, andando voy transparente, en el sol el color y el canto que solo mi Córdoba tiene. Ay sí, ay sí, andando voy transparente, suelo, viento, flor y aroma, galopando tus vertientes, suelo, viento, flor y aroma, galopando tus vertientes, pasando del llano al cielo, del suelo a la lejanía, me transforma tu simpleza, me enamora tu serranía. Ay sí, ay sí, andando voy transparente, el sol el color y el canto que solo mi Córdoba tiene. Ay sí, ay na, ay sí. Ay sí, ay sí, ay sí, ay sí, ay sí, ay sí. Ay sí, ay sí, ay sí, ay sí, ay sí. Ay sí, ay sí, ay sí, ay sí, ay sí, ay sí. Gracias por ver el video